Taquicardia, ¿cuáles son los síntomas y las causas? La taquicardia, un trastorno del ritmo cardíaco caracterizado por un aumento anormal en la frecuencia cardíaca, es un tema de considerable importancia en el ámbito de la medicina cardiovascular. Esta condición, que puede manifestarse de diversas formas, presenta síntomas y causas que requieren una comprensión profunda para un manejo efectivo. Los síntomas de la taquicardia varían según la velocidad del ritmo cardíaco y la salud general del individuo. Los pacientes suelen experimentar palpitaciones, una sensación incómoda de latidos cardíacos rápidos e irregulares. Además, la falta de aliento, mareos, desmayos y dolor en el pecho son manifestaciones comunes de esta condición. Estos síntomas pueden ser intermitentes o persistentes, dependiendo de la naturaleza subyacente de la taquicardia y la respuesta del organismo a la misma. Las causas de la taquicardia son diversas y pueden clasificarse en dos categorías principales, taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular. La taquicardia supraventricular implica un mal funcionamiento de las estructuras superiores del corazón, como el nodo auriculoventricular AV o las aurículas. Por otro lado, la taquicardia ventricular se origina en los ventrículos, las cámaras inferiores del corazón. Entre las causas más comunes de la taquicardia supraventricular se encuentra el síndrome de Wolf-Parkinson-Witte, una condición en la que existen vías eléctricas anormales que conectan las aurículas y los ventrículos, causando un circuito eléctrico adicional que puede provocar episodios de taquicardia. La fibrilación auricular, otra forma de taquicardia supraventricular, se caracteriza por latidos cardíacos rápidos e irregulares, aumentando el riesgo de coágulos sanguíneos y accidentes cerebrovasciales. En contraste, la taquicardia ventricular puede surgir a raíz de enfermedades cardíacas, como la cardiopatía isquémica o la cardiomiopatía. La presencia de cicatrices en el tejido cardíaco, producto de un infarto de miocardio previo, puede desencadenar la formación de circuitos eléctricos anómanos, dando lugar a episodios de taquicardia ventricular. Además, trastornos genéticos, desequilibrios electrolíticos y el uso de ciertos medicamentos también pueden contribuir al desarrollo de esta forma de taquicardia. El diagnóstico de la taquicardia implica la realización de pruebas especializadas, como electrocardiogramas, S.G., monitoreo Joultar y pruebas de esfuerzo. La identificación de la causa subyacente es crucial para determinar el enfoque terapéutico más adecuado. Las opciones de tratamiento pueden incluir medicamentos antiarrítmicos, procedimientos de ablación para eliminar las vías eléctricas anómanas, o incluso la implantación de dispositivos cardíacos, como marcapasos o desfibriladores. En resumen, la taquicardia es un trastorno del ritmo cardíaco que presenta síntomas distintivos y diversas causas. La comprensión integral de esta condición es esencial para un diagnóstico preciso y un manejo efectivo, garantizando así una atención médica adecuada y mejorando la calidad de vida de los pacientes afectados. ¡Suscríbete al canal!